¡Suscríbete al canal! Si vamos a seguir la pauta o no Yo no sé En este podcast Si va a continuar después de esta conversación Podríamos estar No sé, hablando de que Megan Fox está en Chile Pero no ¿En serio? ¿Por qué? ¿Y qué está haciendo? Porque su novio estaba tocando Hoy día en la balusa Machengan Kelly Machengan Kelly El Machengan Kelly Él hizo de Tommy Lee En la película de Dirt ¿Fox es la de los Transformers? Sí Sí Sí, ella Y están hace harto tiempo juntos Gran actriz Es bonita Es bonita Es preciosa Es preciosa Es preciosa Es bella, bella, bella Bueno Entonces un domingo a las 25 a las 10 de la noche Domingo 20 Sí, prácticamente Creo que oficialmente Hoy día comenzó el otoño En desmedro de los veranistas De este colectivo ¿Es veranista? ¿Quién es veranista aquí? Parece que soy el único Bueno, la pin también era veranista Pero ya no está acá Pero la pin ya no está acá Así que Bueno Amigos que están escuchando Después de mucho Conversar Y conversar Conversar Solamente se definió Hablar de una sola película Si ustedes tuvieran acceso Al chat De este colectivo Verían que La guerra de los sexos Se liberó De manera release Haciendo Comentarios Comparaciones Y conversando Cosas que deberíamos Estar conversando acá Pero se conversaban En el chat Sobre la película Que vamos a conversar Hoy día Que No, disculpa Claudio Yo quiero La gente que está Escuchando igual Para que no se No se imagine nada Pero yo quiero pedir disculpas Por la gente Que se pudo haber sentido Ofendida por mis dichos En este WhatsApp Que no voy a repetir acá Por mi salida De madre Por mis dichos Misóginos Me autofuno Me autofuno Está hablando En el tono de voz Que habla el keno Así que no le creo nada Para que se imaginen A más de chiquillos La gente Haciendo condescendiente Sí, está Más No, no Lo hago con tono humorístico Para que la gente Escuche en la casa Sí Estoy muy relativa A esos comentarios Pero Sí, porque Bueno Vamos a conversar Hoy día Del estreno De Pixar Disney Plus Exclusivamente Red Como llegó acá A Latinoamérica O en inglés Turning Red Bueno Spoiler Spoiler alert A las mujeres De este colectivo No les gustó la película Y a los hombres Parece que no hizo más gracia Entonces Absolutamente Inesperable Ahora No sé Mis compañeros varones Que están acá Pero Pero La Parte de las mujeres Que yo conozco Fuera de este colectivo Les gustó la película El otro día Estuve con una amiga Psicóloga Y también Les gustó la película Y la conversaron Con la hija En algún momento Tuvieron discusión Porque su hija Está muy adolescente Y las dos dijeron Se nos salió el panda Y Todo bien Todo bien con eso Pero No sé ¿Ah? Yo reconozco Tres personas Las que no le gustan Tres mujeres Las que no le gustan Y dos están acá Y dos Yo conozco dos La Bárbara Y la Gabriela Así que Ahí ya son cuatro Ya Pero a la Gabi No le gusta nada A mi hija Mi amiga la Vero Mi amiga la Paulina A la sobrina de la Vero Tampoco le gustó Ya que yo Es adolescente Tiene 16 años Y encuentro A la Gabi le gusta Aún así Es un número Y habla más de tus juntas Que de la película Sí Habla de Dime con quién andas Y pediré quién eres Y quieres Esto va a terminar mal ¿Qué color te va a convertir? ¿Cómo juntarse No sé Con cine más Tengo que tratar Marisa De tener guardado El panda Para que opinemos Para que los hombres Sensibles De este colectivo No se nos vayan a poner a llorar No se nos vayan a poner a llorar Yo creo que Hacer resumen Que si tú lo pensás El panda de ellos Es más terrible Que el de nosotros Y igual son Y hablando Como en serio Aunque esto debería ser A lo mejor Parte del final De las conclusiones O pensamientos Filosóficos Del podcast Igual ellos tienen Un panda Solo que ellos Ellos creen Que no Como los crían No se dan cuenta Que tienen panda ¿Por qué ponen Palabra en las bocas? Porque Les está permitido Tener a la vez Que liberaban Solo que Están asumiendo Cosas que no son No Es que depende De qué Cierra su panda De pronto No Orden Orden de la sala ¿De verdad Vamos a seguir la pauta? No Creo que se aparta Un chiste O sea Punto número uno ¿Por qué Red es la mejor Película del 2020? 2022 O sea Ahí ya uno Cacha al tío No pero Léela Léela Entera Estabemos El podcast Estabemos El podcast Léela Entera Es que Es vergonzoso Voy a leer Voy a leer la pauta Que mando el Ya Pauta ¿Por qué Dices Cinema? Yo leí Esa cuestión Y fue un ataque De risa Dije Pero La rante Está El que no Y el día Es que El que no El que no No había dicho que no Pero La película más vista Disney Plus Es la película más vista Oye pucha si eso dice tanto En realidad Es buena entonces Bárbara Es buena Es buena Sí es buena No 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 Yo lo decía Como para que nos ahorremos El resumen Digamos No Pero Algunos de ustedes Ustedes que le han hecho Toda la semana Resumente Igual No puede ser tan corto Porque tiene varios temas Todos lo han visto Hablemos todos juntos Para que se entienda menos Eso sí ya Ahora todos Uno Dos Tres Todos Ahora vamos Ya ordenemos la wea A ver Claudio Sí pero A ver A mí me interesa Me interesa Me interesa De sobremanera Entender Dentro de las primeras Impresiones Que les cayó Como patán En el estómago A A mis compañeras Entonces Bárbara Parte tú Yo debo decir Que me reí Con la película La vi con mi hija Y a mí Lo que me molestó Encontré Que La relación De amistad De ella Con las amigas Bien Este cabro Chico Que estaba Reprimido Porque no mostraba Que era Fan de una Boyband Me encontré Un poco exagerado Porque me acuerdo Cuando estaba En las Boyband Habían hasta Cabros que Representaban En el colegio A las Boyband Siento que Para un público Como No lo encontré Tan transversal Hay personas Que se pueden Identificar Con ella Y hay personas Que simplemente No nos identificamos Con ella Yo creo Que la única vez Que mi hija Me dijo Ay mamá Podría haber sido tú Fue cuando la cabra Estaba en el colegio Y la mamá Estaba como Mirándola por el árbol Así Pero me dijo Cuando ella estaba En el primero básico Que yo Le había mirado De repente En el recreo Cuando era más chica Pero Encontré Que En la forma En que Yo encontré Que estaba Tratada De una forma Donde A lo que apunta Es a reprimir En el fondo Lo que puedas Tener más Que liberarlo Porque aunque Aunque la Protagonista Al final Quede ella Discreción Con su panda Y todo el asunto El resto De las mujeres De su familia Siguen con el Pando reprimido En el fondo Y como que No me gustó Esa Invitación A tener Que Reprimir Ciertas cosas Que son propias De ti o parte De tu personalidad Y que de repente Pudiste tener Un carácter De la cresta ¿Cachai? Y Y que Que te muestren Que eres mejor Si estás reprimido Porque lo que te muestran Es que la mamá Es mejor Cuando tiene Al panda reprimido Y a mí Esa gusta Me caro Matiza Difícil para mí Es decirlo En pocas palabras Porque Encuentro igual Primero que la película Se va para varios lados Si bien tiene un tema central Se va para varios lados Siento que No cierra bien Muy No cierra bien La historia De las mujeres La de la niña No la cierra Porque nunca La niña cambió La niña parte Siendo lo que es Y termina siendo lo que es No hay un minuto De que Ella no estaba reprimida Como que la aguantaba Toda la mamá Pero en cuanto quiso Fue ella Y fue ella nomás Y a mí A mí lo que me molestó Más que nada Fue esa hueá De Hay una forma De referirse A las mujeres Muy No sé si Preyorativa Es la palabra De que uno Ay que está loca Porque uno tiene Su Su PM Uno tiene muchos Ciclos Uno tiene Las mujeres Somos De ciclos Y nuestros ciclos Nuestras hormonas Nos Nos hacen hacer O sea Todo el mundo Conoce El término Pregnancy brain Por ejemplo Que las mujeres Embarazadas Nos ponemos Super hueonas O sea Hueonas Entre comillas Porque bueno Nuestro cerebro Está En algo más importante Que pensar Y ser Y ser brillante Pues se fijan Entonces Me molesta A mí No me gusta Eso de Ah Bueno No voy a decir No voy a dar Nombres ni nada Pero eso Ay Lo que pasa Que están con Superió Hueonas Supieran Lo que es La hueá Supieran Que no tienen Ni una gracia El El Encuentro Que pasan Como muy en forma Liviana Y para La risa Un tema Que igual Es complicado Para nosotros Para las mujeres Y además Que me molestó Que lo pusieran Para algunas Para las viejas Sobre todo Como un monstruo Porque fíjense Que para los niños No era un monstruo Porque la niña Cuando va al colegio Como panda Los niños Están fascinados O sea Se vuelve Se vuelve famosa Pero para Para las Generaciones anteriores Es un monstruo ¿Cachai? Un monstruo Que tienen que esconder Y Y lo encuentro Penca Encuentro Yo sé Que es una mirada Que no es una mirada Occidental Con respecto La relación madre-hija Con respecto Al desarrollo De las niñas Pero Pero igual El tema De la explosión Hormonal Y de todo Lo que le pasa A uno A partir De la pubertad Eso Le pasa A todas Las mujeres Del mundo ¿Cachai? Y uno Toda la vida Yo tengo 64 años Y partí Con mi pubertad Y mi hueá Muy chica Más encima Como a los 11 12 años Y toda la vida Escuchai Que te dicen Huevá ¿Cachai? Y es tan incómodo Es tan Es tan Complicado No es fácil No es fácil ser mujer Tampoco es fácil ser hombre Pero como que a los hombres No los huevean ¿Cuándo hay escuchado Que? Ah no Que este hueón anda No tienen periodo Pero si le pasan cosas También Sus hormonas Se vuelven locas Pero ellos tienen Más facilidad En ese sentido Para expresarlo Un hueón Le gusta una cabra De puta La hueve Y la persigue Y le manda Eso es parte De lo que te enseñan De encerrar tu panda Tenés que encerrar todo Entonces me molesta Que hay un monstruo Explicando esta hueá Y me molesta Que 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 estuviera tan Separado La relación De la mamá Con la hija Que en ningún minuto Se juntaron ellas O sea Yo sé que sí Que al final Y la hueá Pero eso al final Es super irreal ¿Cachai? No es así No pues si tú Hacís las pases Conto yo Lamentablemente No pude hacer las pases Con mi madre Porque yo creo Que todas las mujeres Tuvimos hueveo Con nuestra mamá ¿Cachai? Yo no pude hacer las pases Con mi mamá Pero yo No veo hacer las pases De la forma Que le hicieron ellas ¿Cachai? Y Y creo que Todas nuestras cosas Están representadas De una forma Que por lo menos A mí me molestó ¿Cachai? Que me molesta Por toda la historia Que hay para atrás De todas las hueás Que le dicen a uno Toda la vida Eso Más cosas Pero eso viene después Pedro Tú Tú eres uno De los Más defensores Bueno Fuiste el primero Que vio la película Voy a ser infidente Con los auditores Pedro Ve películas Muy temprano Se prepara su cafecito Y ve las películas Entonces Él Así Premier Y empieza a hichar A las 8 de la mañana Y después dijo La vi 3 veces Porque tengo La vi 3 veces Porque tengo Todas las respuestas Así bueno Me gustó mucho La película Es que Yo creo que Más allá Del tema De De la representación Yo no soy mujer Claramente Así que yo no sé Cómo es la relación Madre-hija Yo no sé Cómo es la película Yo no sé Cómo es la pubertad ¿Cachai? Yo no sé Así que yo no puedo Jugar la película Desde esa perspectiva Yo no puedo decir Si la película es rara o no Yo solamente puedo Ver Cómo me la presentan A mí Cómo Esta directora Me cuenta Esa historia Y yo encontré Que la película Es excelente En ese sentido O sea Veníamos de ver De Batman Una película De 3 horas En la que te cuentan Básicamente Que Batman Está enojado Porque está triste Mientras que acá Yo encontré Que en 1 hora 40 La directora Te hablaba De un montón De cosas Te hablaba De la pubertad De la amistad De la familia De la cultura Coreano Canadiense De los 90 De los Boy Band ¿Cachai? Como te hablaba Un montón de cosas En un tiempo Súper acotado El guión De la película Siento queda así Perfecto En el sentido En que Cada cosa Que ocurre Que se presenta Sirve para dar paso A lo que sigue Cada personaje Tiene una función Súper específica Me acuerdo Que la Marisa preguntaba Oye ¿Qué pasó Con el cabrón Este del supermercado? Y yo Leí la película Te da cuenta Que luego Hace su función Y chau Y todos los personajes Tienen su función Y chau No hay No hay No hay espacio Para nada más Entonces eso Lo encontré Súper Pensado Como que Me hace Pensar Que un guión Que le dieron vuelta Le dieron vuelta Le dieron vuelta Y le cortaron Toda la carne Hasta dejar una historia Que dura una hora y media Y eso lo encontré Súper bueno La música También la encontré Que trabajaba Como a todos los niveles Para empujar el personaje La película completa Incluso la música Se siente como si fuera Hecha por la misma Mailin Entonces Para mí Es una delicia Obviamente La película está Ambiental En el año 2002 Entonces también La música La onda También Yo viví también Que yo estaba ahí Que también Me llegaba mucho Y el tema Ya más sentimental Siento que es como Un avance en Pixar Porque estaba Siento que Las últimas películas Como que Metían mucho El dedo en la llaga En que se te murió El papá Se te murió La abuelita Se te murió La esposa Se te murió El hijo Era demasiado Demasiado El dedo en la llaga Y siento que Ahora Están haciendo algo Mucho más fino En ese sentido Pero esa era La gracia de Pixar Sí Pero yo sentía Que era muy fácil Después de Cuatro películas ¿Cachai? ¿En quién se murió ahora? Era como lo mismo Y para Pixar Tú te das cuenta Que Lo que tú estás diciendo Pero no No me cuestionen Mi gusto No me digan Por qué Me gusta más esta película ¿Por qué Debería gustarme menos? Y siento que A mí no me llegaron A las últimas películas De Pixar Aunque me gustó Me gustó Lucas Siento que no eran Así Full Pixar Como era al principio Y acá yo siento que Volvieron a ese A ese nivel Así como de Vamos a trabajar Hasta hacer la película Más redondita Más perfecta Que podamos hacer Y que Todo tenga Así como Un sentido Y en ese sentido Yo creo que la película Es Perfecta Maravilloso Eso Perfecta Tremente Muy grande la palabra En el sentido Así como de Una película ¿Cachai? O sea De que De guión En el sentido técnico Yo me refiero De cómo está hecha La película No Si el tema Está bien tocado O está mal tocado Yo no puedo No puedo juzgar eso Yo no soy mujer No sé si Y tampoco puedo juzgar Las Vivencias Personales De una directora O sea Si viene alguien Y me dice Oye Me llamo Dominici Nací en Canadá Soy china Y esta es mi historia Yo no puedo venir A decirle No, porque estoy loca Si no es la cosa No, las mamás No son así No sé Si la loca Me está contando Me está contando Su historia Yo no puedo Buscarlo Desde ese punto Ahí Pero como película Yo siento que Tiene Frente trabajo Freddy Oye Hablando De 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 Pixar Que todos hablan De Pixar Lo Lo bonito Que está A mí me gustó De Pixar Que es la película Menos Pixar De Pixar No, es que Hizo un cambio Porque Tú Si tú La prendes La película A la mitad Sin que nadie Te ve Y tú Pareces Que es una Una película De animación Japonesa Tú la ves Salvo que Cuando empieza Aparece La lámpara Y tú Al tiro De Pixar Pero si no la vieras Es como una película Y eso a mí Me gustó Me gustó que Pixar haya Arriesgado A hacer algo Distinto Y Bueno La película No vamos A ir A descubrir Nada nuevo Pixar En animación Yo creo que son Lejos Los mejores La animación Del panda Está Una cosa A otro Nivel Todo ese tipo De cosas Ya No es Sin nada Nuevo Es espectacular La historia La historia Es súper simpática Es bonita Como el tratamiento De la niña Y el tratamiento De la pubertad Yo por ejemplo Yo que soy padre De dos De dos hijas Que ya pasaron En esa etapa Y yo lo viví Lo viví Toda esa etapa Los cambios de humor Y todo ese tipo Y todo ese tipo De cosas Que Sin yo Tengo esa mirada Desde ese punto De vista De esa mirada Y no Me pareció Espectacular Está súper bien Contada No Me encantó A mí la película Me encantó Yo la vi Con mi señora Y mi hija Y le encantaron Y se reían En esas situaciones Eran como Vivencias Que les Les pasaron Y todo No Nada que decir Me gustó ¿Qué no? Yo quiero decir Que yo tuve gota Y no creo Que haya dolor Más grande Que esa guaya En la vida Así que No quiero Discusión en ese No, mentira Oye Pucha Yo estoy súper de acuerdo Con lo que dice Pedro Para no redundar En esos conceptos La verdad Que yo igual Considero Que la película Está redondita Y al igual Que él Creo que es En términos Como de De película Lo mejor Que ha hecho Pixar En un buen rato O sea Si bien Hemos visto Buenas películas Interesantes películas Ninguna Estaba tan redondita Como esta En términos de Cerrar bien Un concepto Y cerrar bien Una idea Las otras Como que siempre Tú podías Ir un poquito Más lejos Yo siento Que acá Efectivamente Hay una pega Que está hecha Con mucho cariño Por contar esta historia Y eso se nota Y se siente Cuando uno ve La película O sea Se siente Que hay un interés Por ponerle Perspectiva A la historia Y por Que de alguna manera Tú como espectador No seas indiferente Frente a la historia Yo creo que eso Es súper entretenido Porque la película Hace que uno Se involucre Con lo que está pasando En pantalla Yo un poco Muy bien Viendo la película O sea Tiene momentos Muy gratos Que van desde Como lo decíamos Desde la construcción De los personajes Cómo te los ponen En pantalla La Voidman Que está implícita En ese momento El panda Que obviamente Está Es una cuestión Que tú lo ves Y quieres salir A abrazarlo al tiro Y todas esas cosas Están como súper Bien representadas En la película Y hacen que la película Sea muy entretenida Para verla O sea Ese es el primer punto Más allá De las polémicas Y todo lo que quiera Está demasiado entretenido Para ver la película O sea Yo creo que ese Es el primer punto importante Y ya después Está todo lo que implica La película Todas las representaciones Que tiene Que ojo Yo insisto Una de las cosas Más maravillosas Que tiene esta película Es que No solo están Concentradas En su personaje principal Sino que siento Que el lote De secundarios Y de terciarios Si se quiere Está demasiado Bien construido Y lo pongo En la perspectiva Súper práctica mía O sea Este niño Que en el fondo Está ahí Todo complicado Porque le gustan Los boys van Tratando de ser Algo que Después podemos Profundizar en el fondo ¿Cachai? Pero puta Yo era un poco Eselote Yo siempre he sido Popero ¿Cachai? Entonces para mí Era un tema Porque efectivamente Era como el dicho Raro si te gustaban Las bandas pop En general ¿Cachai? Entonces hasta ese tipo De detalles Están muy bien representados Porque en el fondo Y no Y me meto De una A este tema en particular Pero ese personaje Es súper importante Porque cuando Él hace su fiesta De cumpleaños Él está invitando Al panda No porque en el fondo Le interese mucho Invitar al panda Está invitando al panda Porque de alguna manera Quiere pertenecer a algo ¿Cachai? Y necesita que gente Vaya a su casa ¿Cachai? A estar con él En su cumpleaños Y la forma de hacerlo Es a través del panda Y por eso es tan bonito Cuando después en el concierto De alguna manera Se descubre Que detrás de toda Esa máscara bully De tipo pesado El tipo En el fondo Lo único que quería Era encontrar Su lugar en el mundo Y es hermoso Porque efectivamente Lo que hacen las niñas En ese momento No es Molestarlo Ni tirarlo afuera Sino que es Abrazarlo ¿Cachai? Y decirle Vente para acá Está ahí hueviando En el otro lado Vente para acá Vente con nosotros Pásémoslo bien Y siento que ese tipo De cosas ¿Cachai? Que son historias chiquititas Con personajes que están ahí Metidos entre medio De la otra historia Están todas bien contadas ¿Cachai? Entonces tiene ese tipo De detalles Tiene ese tipo de cosas Que son demasiado bonitas Y para mí A todas luces Un súper acierto De Pixar En ese sentido Muy bien Tu opinión pues Claudio Tu opinión Para cerrar la vuelta Sí A mí también Bueno Me pasaron algunas cosas Curiosas Nosotros Yo vi La primera vez La película El sábado Pasado Y curiosamente El almuerzo De ese día Estábamos tocando El tema Sin tener idea De que trataba La película Yo no Ni trailer Había visto Entonces después Con la clase Nos mirábamos Cuando empezó La película Porque Estuvimos hablando Del almuerzo Lo que está un poco Tocando acá Y Y hoy día La vi de nuevo Un poquito La vi en la tarde Como para refrescar Algunos conceptos Además que Yo estuve Estuve tomando un café Con una amiga Que es psicóloga Y nos pusimos Le dije Oye ¿Viste esta película La clase Si la vi con mi hija Conversamos un ratito De ella Entonces Incluso ella Me mencionó Cosas que a mí Se me habían pasado O se me habían olvidado Un poco Derechamente Del primer visionado Así que Lo volví a ver Y claro Como que cambió Un poquito Mi perspectiva Me había quedado Como Con una capa Muy Superficial En el primer visionado En relación Como con este tema De la pubertad Y la menstruación Y en el visionado Hoy día Era como En realidad Eso Como que Ni siquiera Se decir De eso trata Pero Me Me agradó Me agradó Harto la película Y claro O sea Me gusta Un poco El concepto De que Este concepto De que No hay que reprimir El panda ¿Cachai? Que efectivamente Las Las Demás Las señoras De más edad De alguna manera Lo seguían reprimiendo La mamá Tenía el panda Más grande Pero era Porque era La que tenía Más problemas Con su mamá Pero Problemas Terribles De 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 querer ser Perfecta Y de alguna manera Eh Todo Todo eso Eh Toda esa proyección De ser perfecta Se la tiró A A su hija Mei Mei Y Mei Mei También Eh Era Era eso Pura Pura Represión Nomás Reprimirse Morderse Morderse Mordérselo Apretar los dientes Apretar Apretar los dientes Nomás Sonriendo Reprimiendo Todas sus emociones Y que el panda De alguna manera Era Esas emociones Reprimidas Liberándolas Pero Eh La directora Finalmente te dice No Pues si no No hay que reprimirlo Hay que vivir con eso Y está bien Eh De hecho la película Termina Con Con Mei Mei Diciendo Bueno Eh La represión De mi emoción Era mi panda Pero cuál es el tuyo Eh Y Dicho eso Yo quiero tirarle Unas Quisiera hacer una pregunta A las chicas Ya que La La Ellos plantean Este Este tema De Que las Las tías Digamos Las familias De Mei Las mujeres Reprimían Su panda Eh Bueno Está esta escena Final Cuando logran Eh Hacer el ritual En el cual Eh Ellas Todas Todas Deciden Eh Reprimir el panda De alguna manera Digamos Pasar por el portal Y que el panda Quede en su Eh En su amuleto Mei Mei no Decide finalmente Quedarse con ella Y se cuestiona Si es la pregunta Correcta O sea Si era la decisión Correcta Eh Pero en algún momento La La tía No sé si era La que se parece A Diana Proboste Decía Pero por qué Eh Por qué se va a quedar Con el panda Y dicen Es su decisión Entonces ahí viene Mi pregunta Porque ustedes Dicen Bueno Por qué No me gusta Ese tratamiento Pero ustedes No No sé No piensan O O O O no creen No creen Que De alguna manera La 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 directora Está diciendo Está siendo un poco De alguna manera Respetuosa Con sus tías De su decisión De reprimir su panda Lo pregunto Desde el punto de vista De Un asiático Que Venera A sus Antecesores A su descendencia Aunque quizás No esté de acuerdo Con ello Ascendencia Perdón Ascendencia Ascendencia Que de alguna manera Puede que no esté de acuerdo Pero respeta Esa decisión La 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 Pero 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 Puede ir un poquito Más atrás Claudio Incluso Bueno Bueno Me parece que es Que es relevante Porque en el fondo Yo creo que Es súper buena la pregunta Porque efectivamente Tiene mucho que ver Con lo que tú dices De 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 los antepasados Y la representación Que Que está puesta también En la película de esa manera Pero yo creo que la pregunta Más interesante de responder Es ¿Qué es el panda Al final del día? ¿Cachai? Yo creo Yo creo que ahí está Ahí está en medio del asunto Porque Como Gran parte de la Entre bromas Y peleas De whatsapp Que obviamente siempre Exageramos Para darle Calidez a ese sano Grupo De insultos La pregunta interesante Es efectivamente ¿Qué es el panda? ¿Qué es lo que representa? Porque yo siento que Ahí está El ¿Cómo decirlo? La 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 forma en la que tú vas a evaluar La película de ahí para adelante Porque si tú agarras No voy a decir Ni bien ni mal Pero si tú agarras De una forma El panda Es la representación del panda O tú crees que el panda Representa una X cosa La película de ahí para adelante Se transforma en 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 eso De alguna manera O sea En la En esa representación Y lo que tú opinas Sobre esa representación Y por eso después Se hace más fácil O más difícil Ver la película Entonces yo creo que Esa es la pregunta La A partir de interesante Porque Sobre esa misma Yo insisto Cuando tú Tienes una definición De qué es el panda Cobra más valor Entender qué es lo que tú Estás de alguna manera Dejando cuando Encierras el panda En algo Entonces por eso Yo creo que Esa pregunta Es más interesante Ahí para tirarla Sobre la mesa Antes de tirar Yo mi versión No sé Quién quiere partir Quién se anima Yo creo que El panda Al final Como dice el Claudio Que te pregunta A ti ¿Cuál Es tu panda? ¿Qué es lo que tú Tenés Encerrado Digamos Entonces eso Vendría Siendo como Como la historia Y la experiencia De cada uno ¿Cachai? Cada uno Tiene sus cosas Reprimidas Pero en general ¿Qué es lo que Le enseñan a reprimir A las mujeres? Porque a todas las mujeres Nos enseñan lo mismo Nosotros tenemos Que reprimir Si nos gusta Un cabro O sea Yo creo que Recién ahora Tal vez Una niña puede ir Y pedirle Por lo leo A un cabro Tranquilamente Sin que nadie Le diga nada En mi época O sea Olvídate Ni hablar De algún deseo Sexual Que te queráis Acostar con un hueón Y vais Y le tirís Los cortes Que nos enseñaron Nos enseñaron A reprimir El placer Sexual Nos enseñaron A esconder El tema De la menstruación Nosotros Como que no Le podíamos contar A nadie Era todo Pacallado O sea Mi mamá Era súper adelante A su época Incluso eso Era como medio Ella lo hizo Súper bien Conmigo En ese sentido Pero era Muy Pacallado O sea Mi hermano No tenía ni idea Y no sabía Ni va para menos Entonces Y bueno Te enseñan A reprimir Tantas cosas Mi mamá No me dejaba llorar Me sacaba la chucha Y me pegaba Y me pegaba Más Y yo me ponía a llorar Entonces Hay distintas cosas Que te enseñan A callar A callar Tus opiniones O sea Yo daba mi opinión Y yo Obviamente Yo hablo de mi experiencia Porque cada uno Tiene su experiencia Como es la historia De la película También Que es sobre La experiencia De la directora Ella no Y yo creo Que a lo mejor En eso Tiene que ver Un poco El que Yo por lo menos No me haya sentido Tan representada Porque Como dijo La Bárbara No es una historia Muy transversal Si bien es un tema Bastante universal Las formas Que lo toca Tal vez No es tan Universal O no sé Es muy De la cultura De ellos ¿Cachai? Pero o sea Yo Hasta hace poco tiempo Las mujeres No teníamos opinión No podíamos opinar Esto No podíamos elegir Nuestra carrera Y ojalá Decidiera Y quedarte en la casa Cuidando a los cabros Chicos Tenía que tener hijos Porque eras mujer No podías Expresar Que tú No querías tener hijos ¿Cierto? Recién ahora Estamos con eso Entonces Cada mujer Y cada historia Es distinta Y yo creo Que el panda Solamente representa Lo que tú Tenís que Te enseñan Más que tienes Te enseñan A guardar Así como Ustedes Ustedes También tienen Panda Así como Ustedes Les enseñaron De chicos Que los hombres No lloran Los hombres Son valientes Los hombres Defienden a las mujeres Y bueno Y los hombres Son los que Se tienen que declarar Los hombres Son los que Tienen que dar El primer paso Y los hombres Son los que Tienen que sostener La casa Ya no tanto ahora Pero yo hablo Obviamente De mis años De mis sesenta y tantos años Entonces Yo tení razón en eso Porque a las mujeres Siempre Se les ha Ahora están cambiando Las cosas Pero por lo general La mujer Es buena mujer La que Es buena esposa La que es buena mamá Es buena hermana Es buena tía Es buena hija Es Siempre Siempre Ahora las casas Han cambiado Pero antes Y en algunas casas Lo más probable Es que pase Que la mujer Va a ser buena En función De cómo es Con los demás ¿Cachai? Tú vas a ser buena Si eres buena mamá Vas a ser buena Si eres buena esposa Vas a ser buena Si eres buena hija Eres buena Si eres Y esa es la presión Que siente La cabra chica ¿Cachai? Porque a nosotros Siempre se nos enseñó Que nosotros Somos buenas En función Para quienes Somos buenas De los demás Entonces Cuando eres cabra chica Eres buena hija Si te va bien En el colegio Se ayuda a hacer la casa Porque las mujeres Eran las que estábamos Las que teníamos que ayudar A lavar platos Las que ayudábamos A hacer aseo ¿Cachai? Yo tenía un hermano Y mi hermano Era como Mi mamá decía ¿A quién me lavar los platos? Y mi mamá decía Si te hubiera jugado A la pelota Porque estaban dos equipos De fútbol seleccionados Y se iba Y yo estaba La que lavar los platos La yo No sé Entonces como que Eres buena hija Si te portas bien O sea Eres buena mujer Porque te portas bien Con tu papá Después cuando creces Y eres buena mujer Porque cuando te casaste Eres buena esposa Porque esperaba tu marido Con la casa limpia La comida calientita Eres buena mamá Porque cuando llega Tu marido a la casa Están los niños mudados Bañaditos Limpiecitos Siempre la mujer Ha tenido esa cuestión De que Es buena En función de los demás Yo creo que la Marisa Va a estar de acuerdo Con este punto de vista Que yo estoy dando Y la represión Viene de eso ¿Cachai? De Que Para ser buena Tenés que callarte Si estás churada Porque si tú Agarrás y agarabás A tu marido Viene llegando Y los cabros chicos Te tienen hasta acá No, la veía Súper mala mujer Porque las mujeres Hasta hace poco No te podías enojar Las mujeres Ni siquiera podíamos Decir garabato Yo creía un colegio De monja Y no podíamos Decir garabato O sea, olvídate ¿Para qué decir Cuando Viene saliendo del colegio Y las monjas Decían Si van a fumar O van a probarse Sacan la corbata ¿Cachai? No, en serio Entonces Es como que Siempre Entonces eres buena Vas a ser buena persona Vas a ser buena Aluna Del colegio Porque tú Llevas Por uniforme Porque no fumas En el colegio Porque no andas Con el pololo De la mano Con el uniforme Entonces Hay cosas Que a nosotras Siempre eso nos enseñó A reprimir El hecho de Mi mamá También fue Adelantada En ese tiempo Cuando Antes que me llegara La regla Mi mamá Ya me había dicho Todo Me había explicado Todo lo que tenía que hacer Y toda la cuestión Y yo andaba Con toallitas En la mochila Por si me llegaba Cuando estaba en el colegio Yo a mi hija También le hablé Mucho antes Antes de tiempo También lo mismo Le expliqué Todo el asunto Si bien Estamos hablando De una película Que es ficción Y todo el asunto Pero Yo insisto Yo me reí Con la película Lo pasé bien Me entretuve Técnicamente Está súper bien hecha El panda está súper bien logrado Y todo el asunto Pero yo siento Que la relación Madre e hija Quedó súper al debe Súper súper al debe Porque al final En el fondo La mamá Para Que en función Y eso Es como para Refirmar Lo que estaba Diciendo recién La mamá En función Y las tías ¿Cachai? Claro Como dices tu clave Eligen volver A guardar el panda Para que Siga todo Tranquilo La mamá Tiene que reprimirse También Porque entiende Que es mejor Para los demás Si ella tiene Guardado el panda Porque cada vez Que ese panda sale Deja la cagada ¿Sabes? Entonces Es como que A mi juicio Esa parte Como que queda Muy insoluta Como que A mi juicio Por mí Fue una mala Mala lectura ¿Cachai? O sea Porque en el fondo Como te digo Si es con la cuestión De que Para ser buena mujer Lo eres En función De cómo eres Con los demás Entonces la mamá Es mejor mujer Si tiene Sus emociones Contenidas A liberarla ¿Cachai? Esa es Y si bien es cierto Ellas eligen hacerlo Pero yo pienso Que la elección Es por motivo De equivocado Simplemente porque Están tan acostumbradas También a estar Contenidas No les queda otra ¿Cachai? Porque insisto Todavía Y recién se está cambiando El concepto La mujer es buena En función A cómo es con los demás Buena hija Buena madre Buena esposa Buena hermana Buena tía ¿Cachai? Eso No sé si la Marisa Piensa similar a mí Pero Sí Pues bueno Yo igual Ya dije Lo que yo pensaba Que representaba El panda Creo que No sé si el panda Es el animal Adecuado Para esta película No entiendo Yo no sé Si eso será Una leyenda No tengo idea Porque yo No Los pandas son chiquitos Miren 60 centímetros Sí El panda rojo Es pequeñito Y el panda Es un animal Muy Adorado O sea Yo me acuerdo Yo he visto pandas En persona Yo En el zoológico Washington D.C. Y son muy populares Porque los hueones Son cabros chicos Son inquietos Que toda la cuestión Y Y ellos Son juguetones Son mal portados Son niños ¿Cachai? Entonces A mí igual No me cuadra mucho Que los pandas De las viejas Eran como súper terribles Y tampoco me gustan mucho Que ponen muy monstruosas A la mamá O sea Yo pasé por cosas Que hizo esta vieja Con mi mamá Pero Mi mamá tenía otro lado Que era espectacular Pues maravilloso Me entendí Y me preparó Creo La raja para la vida Mi mamá A mí A todo Ahí es donde está El día de la película Todo lo que puedo vivir Sin ella Porque mi mamá Se me murió A los 20 años Si bien era Terrible Por un lado Porque me pegó Una vez delante Mi amigo Porque me arrastraba De las mechas Si yo me portaba mal Y qué sé yo Tenía el otro lado Que era el que me hizo ser Yo no digo que yo sea La raja Ni nada Pero soy puta Tengo una vida Súper estable Tengo He podido criar bien A mis hijos Con lo que ella me enseñó No sé De los 12 a los 20 Nomás Pues se murió Súper joven Y todo ese Es el lado bueno De ella Y eso yo creo Que ahora Volviendo al tema De que son chinas Yo no sé Cómo son las mamás chinas Por lo mejor Las mamás chinas Nunca tienen buenos momentos Con sus hijas ¿Verdad? A lo mejor Siempre A ellas También a ellas Las crían Puede ser Para que ellas Críen a sus hijas A su vez Con las mismas Restricciones Y con las mismas Cosas reprimidas Que ellas Es que Perdón Perdón ahí Yo Yo primero O sea Yo creo que el tema De que sea un panda rojo Es obviamente Una nada sutil Referencia A como la primera lectura Sobre la película Que es el tema De la menstruación Y por eso es red Y por eso es un panda rojo O sea Yo creo que eso Eso está ahí Y un poco lo pone Es una misma confesión De la directora En un making of Que está realmente muy bonito Y que se puede ver Ahí mismo En Disney Plus Entre paréntesis Y que es muy recomendable No para complementar La película Sino como Una experiencia De que te cuenten Cómo se arma Una película Y desde dónde Nace la experiencia Para hacerla Yo encuentro Que en ese sentido Esto es muy bonito Y lo segundo Es que tiene que ver Con qué es el panda Yo creo que ahí Tenemos una Una visión Yo creo que Y entendiendo Que puede ser un poco Lo que dicen las chiquillas Pero yo siento Que es una Es una visión Que está súper acotada A que el panda Es negativo En todos los sentidos Y yo creo que Eso primero Es una mala aproximación Creer que el panda Es un ente Completamente negativo Yo creo que El panda Y el tamaño Del panda Tiene que ver Con el ¿Cómo decirlo? Con el nivel De pena De dolor De O de O de O emocional Que tienen las personas De contención Que tienen estos personajes Porque si te fijas El único panda gigante Efectivamente Es la mamá De De May ¿Cachai? O sea Ese es el único panda Que está como Totalmente desbordado Los otros pandas Son todos Pandas regular Hay unos más grandes Más pequeños Pero en el fondo Son todos los que Todos tienen Un tamaño Más regular Y en ese sentido Como les digo Yo creo que tiene que ver Con eso Con el nivel de contención Que tiene El personaje Lo segundo O sea Lo tercero En esa misma línea Yendo por el lado Del panda Es que yo creo que May Hace una demostración Que para mí es clave Y es diferente Frente a las otras Que es que tiene Un grupo de contención ¿Cachai? Que es que tiene un grupo Que la ayuda A pasar el momento Y que es como algo Que probablemente Como bien decían ustedes No lo encontraba Ahí antes Antes era más difícil Tener Relaciones Que te permitían Compartir Experiencias complejas Yo creo que Efectivamente Y situándonos En donde está la película De los 2000 para adelante Que es más o menos Esa es la época Donde están hablando Yo siento que Ya el mundo Era bastante distinto En ese momento Para las niñas Estaban empezando A abrirse Nuevas etapas Y nuevas formas Y la adolescencia Es un momento Súper complicado Es un momento Que es complejo Para todos O sea Y nos lo decimos Desde nuestra hija Querida Edad del pavo ¿Cachai? Por el lado De los hombres Más que nada Pero efectivamente Son momentos Que son difíciles De manejar Entonces Esa representación Esos enojos Cuando uno es adolescente Efectivamente A ti se te va la vida En que querías ir A un concierto O que querías hacer Mucho algo Y no te dejan hacerlo ¿Cachai? De verdad Se te va la vida Cuando uno es adolescente Cuando uno es adolescente De verdad Quería hacer algo Y tú pensás Que tu vida Va a cambiar A partir de esas cosas O sea No sé si les pasó Yo les pongo Pues no sé Cuando uno se fuma El primer cigarro Por ejemplo Cuando es adolescente Y tú decís Puta la weá Y te sentís como grande Y fumaste la weá Y tosiste Y es como Esto no tiene ni un brillo Esto no es lo que yo pensaba ¿Cachai? Entonces La adolescencia Es un momento Donde efectivamente Te jugáis muchas cosas Donde estáis Descubriendo todo Experimentando Y yo reitero Por eso yo creo Que el panda en particular No tiene una connotación Negativa per se El punto es ¿Qué es lo que tú haces Con eso? Y cómo lo Lo transformas En algo bueno Y yo creo que Eso es súper importante Porque la película Lo deja súper en claro May Sin querer Primero Encuentra una forma De controlar sus emociones Porque se Traza un objetivo Que puede parecer Una cuestión súper simplista Y simplificada Pero ella se traza Un objetivo ¿Cachai? Y dice Oye Quiero llegar al concierto De Fortown Para eso Necesito controlar A mi panda Encuentra una forma De controlar al panda ¿Cachai? Y después a partir de eso No solo logra Controlar al panda Sino que lo transforme En algo positivo Para ella ¿Cachai? Que podemos después Poner si es que El trabajo infantil Y ahí no sé Habrá otra Otra paté Que alguien quiera tomar Por ahí ¿Cachai? Pero Puta Lo transforme En algo positivo Trabajo infantil O abuso animal Exacto Puta Ahí puede ser ¿Cachai? Pero ojo Porque incluso Yo decía Puta Qué bueno que Pixar Por fin hizo una película Donde los papás No valemos Callampa del todo ¿Cachai? Que es como una regalona De Pixar Igual Todos los papás Somos como loyos en Pixar O no existen O son puros personajes Y aquí por último El papá tiene La única hueá buena Que hace en la película Es decirles ¿Sabís qué? Esto que está acá No tiene nada de malo ¿Cachai? Esto que tú hiciste No tiene absolutamente Nada de malo Y si te gusta Quédatelo ¿Cachai? Entonces Yo creo que Ahí es donde la película Es redondita Porque efectivamente Es como una forma De decir también Cabro Los tiempos cambiaron ¿Cachai? Podemos hacer cosas Podemos hacer Cosas que quizás Antes eran mal vistas Y ahora ya no son mal vistas ¿Cachai? Y así una serie De otros puntitos más Que se pueden ir Relevando Con esta lectura Del panda Pero como les digo O sea Yo me quiero centrar En ese punto Yo por ningún lado Siento que el panda Sea una cuestión Completamente negativa Así como Como en las dos Historia de ustedes Lo sienten así Que es una cuestión Súper mala Pedro No disculpa No porque yo De nada te dije Que El panda Era como penca En algunos casos Pero ella Cuando está junto A sus pares Cuando va al colegio Panda es la raja ¿Cachai? Ella Los demás La quieren Tal cual Con su panda O sea Con su tema La quieren igual Porque está Porque está entre sus pares Si el problema Es con Con los grandes Con los papás No se soluciona El tema Con la mamá No tiene No tiene Una cuestión clara Es como que La mamá Acepta que la cabra Frase mágica A la hija ¿Cachai? Porque claro Así es la vida Para las mujeres Por los hombres Les solucionan La vida a uno Entonces Pero viste Que ahí Pero viste Que ahí Está ahí Está ahí Transformando No Pero es que Está ahí Transformando Un momento Está ahí hablando De una cuestión Que lo dije Al principio Pixar en todas Sus películas Deja a los papás Como el hoyo Pero como el hoyo Y de hecho Aquí tampoco El hueón es brillante El hueón Es un hueón Que está consumido Un poca cosa Todo lo que Pero el hueón Tiene ese momento Por lo menos Para decirle a la hija Pero no lo ponga Ahí en la perspectiva De que el hueón Tiene la palabra mágica Porque no es así ¿Cachai? O sea En el fondo Hay una relación Tampoco es así La cuestión Tampoco Tampoco los hombres Son tan nada En la vida de la hija Al contrario Yo insisto ¿Cómo no te pudiera decir A una mujer Oye Tu papá está mal Tu papá no era así Porque nosotros papás No sé No sé Es que yo Sí, mi papá No era para nada Pero esta película No es sobre tu papá Es sobre el papá De Dormichí Sí, pero ¿Quién es papá? ¿Quién es papá? ¿Quién es papá? ¿Quién es cero? Yo creo que Esta película Lo dije al principio Y de hecho También está en el documental Esta película Está hecha Desde el punto de vista De Meli Cuando tenía 13 años ¿Cachai? Entonces esta película No tiene la reflexión Del adulto No es No es Estén by me Que empieza con el escritor Ay, cuando yo era chico Pasó esto Y ahora que estoy viejo Reflexiono sobre esto Y saco esto En conclusión No Esto es Esto es En ese momento La película Es como un final abierto Desde algún punto de vista No sabemos ¿Qué va a hacer con Meli? No sabemos Si está bien o no Es algo que A ella le pasó Y que la marcó De ahí en adelante Entonces Siento que Por ahí Quizás va el tema Y lo del panda A lo mejor Es más complejo A lo mejor No significa una cosa Hay una escena Que a mí me gustó Mucho en la película Cuando está Meli En su pieza sola Autoflagelándose Se está tirando al suelo Se pega contra la pared Se tira la oreja Se trata de sacar la cola Y me fijé Que la loca Siempre en ese momento Se mira la guata Entonces Y después Cuando habla con la amiga Dice Me siento pelúa Me siento hedionda Me siento gorda Mi mamá no me quiere Cuando le dicen El concepto de Fortown En no sé En un mes Y ella dice ¿Cómo me voy a deshacer de esto? Y se agarra la guata Entonces en ese momento El panda Es como Es Representa los cambios físicos Por lo que ya está pasando Y lo incómoda Que ya se siente ¿Cachai? Como este Este paso raro Entre la niñez Y la adolescencia Entonces a lo mejor El panda No es una sola cosa A lo mejor Son varias cosas A lo mejor Son distintas cosas Para cada personaje Tú lo dijiste que no Hay pandas de distintos tamaños ¿Cachai? Representan distintas cosas Yo creo que la lectura Es Es mucho más Más profunda Que quedarse Como decir Tú en lo negativo Sino que es más Es más el tema De tratar de entender Por qué La representación es así Más que juzgarla De si está bien O está mal Porque insisto ¿Cómo le vaya a decir A alguien Que le está contando su vida Que se le está contando mal? ¿Cómo si yo te digo Oye, sé que mi papá Así, mi mamá así Y mi familia así? Yo no le puedo decir No, pues Así no son las cosas No puedo hacer eso Es una historia Intima De una persona Que nos está tratando De dar la respuesta A la meticulación No, pues Pero sí Todo lo que tenés De plantear la situación Sí, tenés toda la razón Pero Es una historia Íntima De una persona Que yo no le puedo decir Oye, estáis mal O qué sé yo Pero sí puedo No identificarme Con su historia Y no haberme Y no haberme entusiasmado Con su película Y no haberme Sentido Parte de De lo que a ella Le pasó A pesar de que Me pasaron cosas Muy parecidas ¿Vas a ver? Claro, pero En ese caso La pregunta es ¿Eso es problema De la película O del espectador? Pero si Oye, yo no estoy Mira Siempre mis opiniones Sobre las películas Son Desde mi punto de vista Súper subjetivos Yo nunca Vigo esta película Es buena o mala Yo sé que Huebé Y digo Fome la hueá Mala la hueá Qué sé yo Pero Yo tengo entendido Que Algo que a mí Me guste mucho Puede no gustarle a nadie Y todo lo contrario Como pasa aquí Que a ustedes Les gustó mucho Esta película Y a mí no ¿Cachai? Yo no estoy Yo no digo Que sea mala Que esté equivocado Simplemente Yo no me siento Yo no me siento Representada Con lo que aparece En la película ¿Me entendís? Y me molesta Aunque sea Lo que le pasó a ella Y todo lo que queráis Me molesta Como Como ciertas Ciertos detalles De lo que Yo creo que Intente decir ¿Cachai? Me molesta Como mujer Me molesta Por mi historia Me molesta Por todo lo que yo viví A partir de De los 12 años Con Porque Yo era Yo nunca He sido Una niña Tímida Ni nada Pero fíjate Que a mí también Me hicieron bullying Me hicieron bullying En mi casa Me hicieron bullying Mis compañeros Y tuve que sacar Así como una personalidad Súper Pesada Y desagradable Para Para mandarlos A la chucha ¿Cachai? Pero No sé Yo me imagino Que todos En algún minuto Te han molestado Y te han hueviado Y qué sé yo Pero Y tu mamá Te ha hecho cosas Y todo Yo sé que Ella representa Muchas cosas Que sí Que le pasan a uno Pero No me pasó A mí Que yo sintiera Bueno Yo estuve ahí Yo sentí eso A mí me pasó eso Yo Yo soy esa cabra chica Y tengo muchos recuerdos De esa edad Y de lo mal que lo pasé Si todos lo pasamos mal Pues si Ustedes también En esa edad Sí, creo que Que es un problema Lo que pasa La falta de conexión Con la historia Como que Conmigo no conectó Tampoco A pesar de que me reí Lo pasé bien Me entretuve Pero conmigo No tuvo la conexión Por ejemplo Que tuve con Yo con Brave Conecté con esa película Yo me vi Con mi mamá En esa película Me vi Con mi mamá Tratando De entenderla Tratando de comprenderla Cuando Ella hablaba Incluso otro idioma ¿Cachai? Y no es por comparar Películas Pero A lo que voy yo Es que A pesar de que Yo me entretuve Viendo la película Encontra entretenía El panda Está súper bien hecho Está súper bien hecho La animación Entretenía El grupo de contención Que tiene La BMA Porque yo también Tenía mi grupo De amigas Todo el asunto Pero No me identifico Y hay cosas Que no me gustan Como están Tocadas En la película Y sé Que es la historia De la De la Directora Y toda la cuestión Pero Es lo mismo Que dice la Marisa O sea Es una cuestión De no identificarse Y sentir que a lo mejor Ahora puta Puede ser No sé vos Pedro Tenemos diferencia De edad también A lo mejor Con las amigas Con las que he comenzado Las películas Las vean De una forma Distinta ¿Cachai? Pero por ejemplo Mis amigas Con las que comenté La película A una amiga Como bueno Este el nombre Es ofensivo Red Es como Turning red ¿Cachai? Lo encontró Súper ofensivo Dijo puta Bueno Porque La primera alusión Es a que Y lo que hace alusión La mamá Es que a la niña Le llegó la regla A pesar de que El panda Puede significar Un montón de cosas más ¿Cachai? Entonces mi amiga Me encuentra esto Ofensivo A una Entonces como que En el fondo Yo siento que A mí Al menos Yo no conecté Con la película Como Pero insisto Lo pasé bien Técnicamente Está bien hecha El panda Está bien hecho Me entretuve Con las ocasiones De Fortown Toda la cuestión Pero simplemente No Hay algo que a mí No me permitió Conectar con la película Y es porque A lo mejor No sé No conecté No más No estoy diciendo Que la película Sea mala Insisto Me reí Lo pasé bien Pero hay ciertas cosas Que a mí No conectaron conmigo Y no van a conectar Yo al final Quedé con la sensación De que Red Era pasión Al final de la película Porque A mí me gusta Mucho Al final de la película Red es pasión Es como Impedul Hay una escena En la que La niñita se da cuenta En que está dibujando Al cabro En el cuaderno Y eso es como El despertar sexual Porque después Como que se esconde Abajo de la cama Y empieza a dibujar Y la cara Se le pone roja Y se pone así Y ahí se da cuenta Ella Que ya no es La niñita chica Porque le gusta A alguien Pero ahí Todavía quedó votado Ese tema Quedó votado Pero es que Un tema Que está En el cuadro Si no es lo que Tiene 13 años Todavía le falta Mucho por recorrer Esta es La primera Calentura De ella Sí Pero la primera Calentura De ella Por eso A mí me complicaba Que siempre La mamá La ridiculizaba Esa cuestión Es como que En serio Siempre tu mamá Te tiraba a ridiculizar No sé Como lo oye La mamá Esta cara Pero era mamá China La mamá China Permitían Que sus hijas Se casaran Con desconocidos Viejos Permitían Que le pusieran Ahora yo sé Que no Pero hablemos De antes Permitían Que a sus hijas Le pusieran Palo en los pies Para que no le crecieran Las criaban Para ser Empleadas De su marido Las mamás chinas Son muy distintas De las mamás La cultura La cultura Yo por ese lado Entiendo que la vieja Era una vieja mierda Pero Yo Yo también He leído cosas Y he visto películas Y he visto Hasta hueá Oriental Pero también Las viejas Tenían un lado Bueno Las viejas Tenían un lado De protección A su hija De cuidarla De De la hueá ¿Cachai? Es que también Es que también Habla de una cultura Asiática Que está llegada En occidente Porque Habla de toda su familia Los tíos Los abuelos Ellos viajan Desde China A Canadá Entonces Ella Está Amoldeándose A otra cultura Dentro Las chinas Son como Súper Apreensivas Con su ser Y todo el asunto Entonces Porque Bueno La escuela De mi papá Es china Y ella Tiene una hija Que es la chichi Y Ella O sea Que una Mamá china Vaya Al colegio Y le lleve Las toallas Higiénicas A la cabra chica Adelante Todo el colegio Eso jamás Lo haría Jamás Es que el papá De American Pie Es irreal Sí Es irreal Es una comedia Es tuve una comedia Sí pero O sea Es que Tú como hombre La ves como comedia De toda la cuestión Y a lo mejor Tenés Sí pero Me refiero A que Es muy distinto Verla como hombre A verla como mujer ¿Cachai? En serio Y a lo mejor Tú tenés un montón De amigas Que están de acuerdo Y todas Estamos súper identificadas ¿Cachai? Pero También Tenés que entender Que hay algunas Que no nos identificó Para nada En la película A pesar de que Nos reímos Con la película Pero Hay cosas Que la ridiculiza Demasiado Y que molestan A mí personalmente Es cosas Que me 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 entiendo que es una comedia y no sé por qué la encontré fome la verdad, no sé si yo estaba aburrida en ese día no sé si había tenido un mal día no tengo idea, pero la encontré fome pero claro esa parte de cuando la mamá ridiculiza a la niña las dos veces cuando la va a guayar por el niñito que le gustaba que se lo encontré terrible y lo de las toallas higiénicas dos cosas primero, que terrible que tu mamá te avergüence en cosas que son tan importantes en tu vida, tu primer amor o tu primera ilusión tu primer crush, como sea que le dicen ahora y tu primera regla pero cuando la mamá va al subemercado a su show no va a avergonzarle a ella sino porque ella cree que el cabrón la está acosando no va a hacer pero de paso la hace pero de paso la hace pasar la media vergüenza o sea, la niña y mi mamá me hace esa hueá yo me muero me muero quiero aportar algo ¿me puedo hablar? ¿me dejan? sí, me dejan hablar lo que pasa es que quiero rescatar algo que decía el Pedro hace un rato atrás y era esto de la película desde el punto de vista de la MAI cuando yo era chico debo haber sido incluso más chico que la MAI en la película tenía una vecinita que éramos muy amigos ¿cachai? pero para ella yo era su... para mí ella era mi amiga obviamente mi amiguita para tener la misma edad y bueno esto se ha hablado muchas veces que las mujeres como que tienden a madurar más rápido que un hombre ella ya estaba mirando las cosas con otra perspectiva bueno resulta que un día aparece una carta de amor en la puerta de... que la tiran por debajo de la puerta de mi casa mi departamento vivía en un departamento y... y decía gracias por ser mi pololo y ponía otro nombre era otro nombre no, no no era Alejandra así se llamaba mi amiguita gracias por ser gracias por ser mi pololo Claudia eso era lo que decía en una esquelita en una esquela con corazón y todo ¿qué es esa wea? está enmarcada y que la tiene Claudia y con la... ¿qué es esa wea? sí sé lo que es pero el vieja la palabra por Claudia ah bueno no existen no existen la conexión la esquela en mi época el punto es que mis padres ven ven la esquela la leen y me empiezan a huelear y esa wea a mí me pegó y es una wea que hasta el día de hoy me... lo recuerdo y yo sé y... en vez de no sé contenerme en el momento me hicieron sentir vergüenza sí po ¿cachai? entonces ¿qué empezaron a hacer? eh, eh, eh ah, eh, eh weón y yo me moría de vergüenza porque en primer lugar primera vez que alguien me declaraba el amor una wea que yo no entendía a esa edad en segundo lugar estaba escrito con el nombre de otra persona entonces no tenía idea de quién era Claudia y eso era lo peor de todo ¿cachai? entonces a lo que voy si yo hiciera una película sobre la historia de mi vida obviamente ese punto lo pondría de una manera absolutamente ridícula porque yo sentía que mis papás me ridiculizaron en ese momento oye, un paréntesis perdón estos son los mismos padres que te hicieron la maleta años después, ¿no? sí ah, tenés buen historial sí la misma mamá que a los 30 años frente a mis amigos me pone la maleta de regalo de regalo de regalo de regalo cumpleaños ¿cachai? entonces hay todo en la vida de español claro entonces claro uno dice puta pero es que no las mamás no pueden ser así pero desde el punto de vista de niño claro es todo bueno así vieja exagerada porque también está la 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 y parte la película ella parte súper segura ella es adulta con el carnecito que a los 13 años ya son adultos ella jura que ya es adulta entonces también parten uno también llega un minuto en su vida en que uno piensa que los viejos están gagá y uno se la sabe toda y yo llego con las con la sabia nueva y yo y yo sé sé lo que es el mundo y tú te quedaste pegada o te quedaste pegado en en el pasado ¿cachai? eso a mí me pasó ¿cachai? siento que a May también le pasa un poco eso entonces entiendo ya puede que sea de mal gusto pero entiendo el punto de vista del niño que la vieja sea una exagerada y que ¿cómo se te ocurre hacerme pasar estas vergüenzas? la vergüenza con el niño ¿cómo mi niñita va a estar dibujando estas cosas? ¿cómo mi niñita va a estar dibujando estas cochiladas? sí e insisto en el punto de que cuando uno tiene esa edad te jugáis la vida en cada una de estas tonteras cada cosa ¿cachai? o sea cada una de las cosas que pasan acá son momentos donde efectivamente te pasaron o no porque todos tenemos una historia como la que contó Claudio ¿cachai? donde tus papás te dejan como el loli ¿cachai? entonces al final después claro con la mirada de la adultez te da cuenta que al final el problema era más de nuestros viejos ¿cachai? que de uno el problema es que uno se complicaba con esas cosas pero yo insisto yo creo que hay algo que la película hace muy bien y es el tema de que te muestra cómo en esos momentos de adolescencia tú te insisto sientes que te estás jugando la vida en cuestiones que después con perspectiva tienen muy poquito valor ¿cachai? o las peleas por las mismas peleas con los amigos ¿cachai? tienen el fondo puta y parece que se acaba el mundo ¿cachai? y después te das cuenta que son tonteras entonces yo creo que la película insisto es redondita porque a diferencia de lo que decía Marisa lo que te va poniendo son eso te pone los personajes para mostrarte esas grandes entre comillas batallas de adolescencia que después no tienen ningún sentido ¿cachai? y siento que donde hace el click efectivamente es donde tiene que hacer lo que es en la relación madre e hija porque por mucho que ustedes me den que se resuelve de esa manera ojo ahí no se resuelve nada es que ojo ahí es que yo por eso te digo es que no se trata de resolver el problema se trata de encontrar una forma de comunicarte mejor con tu madre en ese momento y de ahí para adelante nadie te dice que la relación va a ser mejor o peor la película te da a entender con el final que efectivamente lo que tienen ellas después es la capacidad para comunicarse porque de hecho hasta el final es inteligente en eso porque la película termina con May yéndose al karaoke con sus amigas ¿cachai? y que hace se deja como las orejas del panda y la cola del panda para irse a cantar y la mamá como que le va a reclamar ¿cachai? algo y ahí está la clásica discusión adolescente porque ella le dice como mi panda mis rey no recuerdo cuál es la frase entonces lo que te da a entender la película no es que ellas resolvieron sus problemas ni que la mamá se volvió una mejor mamá ni que May ahora es una hija distinta lo que te da a entender es que encontraron una forma de comunicarse diferente y que esa forma de comunicarse les va a dar la posibilidad probablemente porque tampoco lo sabemos de resolver los problemas de mejor manera y yo estoy súper recuerdo cuando tú me dices no se resuelve el problema el punto es que te pone una herramienta sobre la mesa para resolver el problema porque al final algo que dejan súper claro en la película es que el amor de una madre por su hija y viceversa es una cuestión inquebrantable que efectivamente tú podías tener problemas diferencias todo lo que hay pero esa relación efectivamente no se quiebra ni siquiera cuando en esta película podías tener años probablemente de miedo de incomunicación pero la mamá que tiene el ojo atajeado porque probablemente el panda gigante la agredió termina la película y como que también le dice a su hija tranquila nunca tuviste que pedir disculpas por esto ahí está el queso para mí porque la película coloca herramientas no te coloca respuestas porque en la adolescencia insisto uno no tiene nunca respuestas para nada y como es la visión de May obvio que no va a encontrar respuestas nunca es la herida pero digamos que uno va mejorando cuando creces sino también en algunas cosas le empezáis a chuntar no todo yo debo reconocer que me acordé la Marisa porque May agarra a su Tamagotchi y dice que en el concierto Fout Town iba a conocer a su papá y la Marisa siempre ha dicho que Bono es el padre de sus hijos entonces y la Gabriela a Bono le dice mi padre biológico yo no sé yo creo que mis papás siempre tuvieron súper buena conexión por eso que yo no había enganchado tanto con la película porque yo lo que quería hacer era como quiero hacer ballet vaya a hacer ballet y mi mamá iba y estaba preocupada de peinarme y peinaba todas mis compañeras de ballet toda la cuestión pues un día estaba haciendo ballet y veo que en la sala al lado estaban haciendo teatro oh mi mamá también quiero hacer teatro ando a hacer teatro vaya a hacer teatro en dos salas más allá en el taller donde hacía ballet y ya estaba haciendo teatro estaban tocando música yo quiero tocar la flauta toque la flauta y para allá iban mis papás y me acompañaban y iban a todas mi hermano quería jugar a la pelota íbamos todos a ver a mi hermano a jugar a la pelota iba a jugar a Quillota partíamos todos a Quillota a ver a mi hermano a jugar a la pelota entonces yo tuve unos papás que fueron lejos represivos al contrario fueron entre los dos siempre hubo muy buena comunicación mi papá no era como el papá de me que estaba como muy anulado y de repente sale y le dice a la hija así como pacallado así es bien está bien que se hace así así como a escondidas de la mamá como el secreto claro entonces no en mi casa era como a mis papás y yo de hecho hasta el día de hoy les digo que yo por ejemplo cuando era chica hubo un momento que yo me creía madonna y cindelupera a la vez tengo que haber tenido como nueve años y imagínense la mezcla de ropa de madonna y cindelupera a la vez llegué a pedir que me compraran una falda con lunares y me la ponía con unas calzas abajo y me ponía unos botines fucsias y yo hasta el día de hoy hueveo a mi papá porque mi mamá ya no está y le decía ¿cómo me dejaban salir así a la calle? y yo me juraba y más encima no sé si ustedes se acuerdan me está cayendo el carnet pero pesado ¿se acuerdan el video de la Gloria Estefan de Miami San Mateen de la conga que tenía el pelo así como escarmenado acá y se amarraba imagínense con eso más la falda de madonna y me dejaban salir a la calle así y entonces yo mi papá así siempre digo ¿cómo que estás? me dejaban salir con esa mezcla de cosas más encima me compraban la ropa para que yo saliera así a la calle entonces mi papá me decía siempre siempre fuimos con ustedes en libre albedrío o sea ustedes podían decidir nosotros veíamos hasta donde se podía y pero era para que ustedes fueran felices en el fondo que fueran buscando cada uno sus rumbos y lo que querían hacer yo empecé en tercero medio en el colegio puta mario si le hablo ustedes saben que los salesianos tienen miles de cuestiones para hacer y todo lo que yo quería hacer mi papá sí dale vaya en tercero medio me invitaron a hacer radio empecé a hacer radio en tercero medio salía del colegio y me iba a hacer radio después en Santiago estaba estudiando inglés y llegaba en la noche de Santiago a los Andes y me iba a hacer radio después hice telecable hice un montón de cuestiones y mi papá siempre así como por eso a lo mejor puede que a mí me ha gustado mucho entender y comprender la relación que existe en la película de la mamá con el papá y los hijos toda la cuestión porque mis papás en ese sentido yo les digo yo le reclamo a mi viejo porque ¿cómo me dejaron hacer eso? yo era la yo era la imitadora oficial de Yuri en mi colegio Yuri y maldita primavera pero pero no será un tema también como de disposición al frente de la película porque yo también mientras pensaba Red pensaba también mucho en Belfast por ejemplo que también es la otra película de niñitos que vimos antes y que tuvimos que pensar y dar la vuelta y también sentía o sea yo en Belfast no tengo ningún apego emocional porque yo no podría decir oh yo me identifico con esto en Belfast pero no sé igual lo escucho buena es que más yo creo que es que Belfast es un tema que igual nos toca a nosotros pero yo igual podría como disentir de varias cosas por el tema de la guerra porque igual o sea la guerra yo de que tengo de chica que el mundo ha estado en guerra entonces por ese lado a mí me llegó mucho en Belfast de cómo lo pasan mal los niños y la familia y cómo se separan yo que hecha pico cuando se fueron ellos y dejaron a la vieja bueno no hemos hablado de Belfast nosotros yo no podía decir que es una representación errónea de la infancia en Belfast porque no tengo idea como es la cosa es que por eso según las cuestiones le llegan o no vos Pedro yo Belfast la amé me encantó está hecha en blanco y negro que me gusta tiene la actriz me encanta la música me fascina entonces claro a lo mejor por ahí me gustó me entendí pero yo no yo le he dicho nunca que es mala no 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 lo que estoy diciendo es que a pesar de a pesar de la falta de identificación mía con la película me gustó me gustó mira mi historia aparte eso yo la comparo con Roma en mi caso personal porque Roma son iguales Roma pero Roma ni llega así porque en Roma hay planos que son mi vida imágenes colores mi vida yo me he dicho Roma también claro pero yo hubiera sido no sé europeo de Belfast quizás quedo loco pero entonces como que una vida también de ese prisma bueno por eso ganó los Grita Awards ganó como mejor película para ellos por una película británica por ejemplo yo la vi porque quería verla ¿cachai? la audiencia es fan de Pixar déjenme decirle una representación en la que yo me pueda identificar puedo ver que es buena la Gaby me manda un 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 Whatsapp y me pone es mala la wea es que a la Gaby no le gustó yo creo que de hecho a mí me gustó un poco más que ella es que a mí no me gustó si no me sentí identificada si esa es la cuestión a pesar de que yo tengo una mamá muy jodida yo no tuve los papás que tuve la bárbara ¿cachai? el comentario de mi hija fue qué bueno que tú no eres así mamá es que yo creo que una cuestión como que Pixar nos tiene como predispuesto así como de ya yo me voy a encontrar en estas películas como que uno va a ver una película de Pixar esperando encontrarse a uno la experiencia de uno o estamos mal acostumbrados pues claro es posible porque a mí con Intensamente Ponte Tú me pasó que yo me para la cagar con Pixar yo lloré mucho pero lloré de nostalgia porque yo pensé demasiado en mis hijos todo el tiempo en las etapas que habían vivido mis hijos incluso en las etapas que me perdí porque trabajaba mucho ¿cachai? porque uno se pierde etapas cuando trabaja cuando uno está en la casa todo el día y en las que no me perdí porque porque puta tomé la decisión de criarlos cuando eran chicos entonces me llegó por todos lados pero no te puedo mire entonces yo creo que simplemente no puedo explicar porque yo tuve una madre que fue muy jodida conmigo mi mamá me hizo pasar vergüenza mi mamá si bien me habló de las cosas y me preparó mucho para la vida y era muy me transmitió su amor al cine a la música al teatro era muy bacán en muchas cosas mi mamá me reprimió mucho a mí y dejó que mi hermano me hicieran bullying me dijeran weá yo le dije el otro día que yo era regia estupenda no, no era regia estupenda pero era una cabra todas las cabras de 12, 13, 14 años son bonitas era una cabra normal de 12 de 14 años flaca que se yo que me veía bien con cualquier weá y que se yo pero a mí en la casa me decían que era fea y mis hermanos me weían porque era fea porque tenía las patas chuecas me decían Edson Beirut que ustedes no tienen ni idea de quién es pero era un jugador brasileño que tenía las patas así weá y pelúa me decían mil weá que era frutilla porque tenía espinilla y ella permitió que hicieran eso que es algo que acá no aparece porque la niña ni me acuerdo si tenía hermanos no, no tiene hermanos ya pero los que tenemos hermanos sabemos que los hermanos hizo hizo muchas cosas pencas ¿cachai? pero a la larga yo cuando crecí cuando fui adulta no puedo decir que lo entendí porque yo traté de hacer todo distinto yo creo que igual la cagué a medio a medio muchas cosas con mis hijos pero por lo menos esas cosas que a mí me hacían me prendían las polletas de que estoy siendo mi mamá yo no las hacía ¿cachai? por lo menos traté de hacer eso pero pero mi mamá era igual jodida como esta vieja y era una mujer seguramente muy reprimida porque era una vieja que le gustaba el cine le gustaba esto le gustaba este otro y era una dueña de casa encerrada cocinando y haciendo aseo ¿cachai? con depresión toda su vida o sea bueno el pan de mi mamá de ha sido gigantesco todos todos sus amores estaban aquí encerrados y ella no los podía sacar porque no tenía que criar a nosotros tenía que hacerle la vida fácil a mi papá para que mi papá fuera a trabajar ¿cachai? entonces pero yo creo no sé si es la forma que la plantean no te puedo decir qué es pero yo no me sentí para nada representada y siento y sentí que me presentaron igual muchas cosas y como que nada llega a su nada se resuelve y no me como que no quedé conforme con ninguna cosa no me gustó la forma en que en que las viejas esa hueá que hicieron las viejas que el pan del machitún esa hueá que a mí me encanta la magia en las películas Practical Magic es una de mis películas favoritas la amo la amo pero esta magia si esta magia no me no me gustó no la encontré magia mágica ¿me entendí? la encontré como no sé y yo que soy amante de todas las tradiciones orientales a mí me encantan que soy de hecho por ejemplo como la pareja de mi papá es china y nosotros igual nos llegan los pancitos de luna ¿cachai? toda esta cuestión y he aprendido mucho de ella entonces como que yo cuando vi el trailer de la película oh dije bacán porque aparte me encantan las películas de Pixar y a mí me había pasado que por ejemplo a la vez que la amarizaba intensamente fue como la primera vez que vi una película de Pixar y dije fue a fome dijiste si no fue como si en algunas partes pero o sea intensamente se me hizo intensamente larga muy larga muy larga a pesar de que era muy entretenida toda esta cuestión de ver cómo se manejaban las emociones toda la cuestión fue la primera película de Pixar que yo sentí como así como un poco pero por ejemplo con la última de Pixar que yo yo sabía que la película estaba hecha con la intención para hacerte llorar pero a mí me identifico por completo con mi abuela fue Coco fue todo con la situación de mi abuela porque mi abuela mi abuela la historia de mi abuela era la historia de la abuela Coco que su papá se había ido cuando era chica y nunca más lo vio y toda la cuestión y mi abuela ya a sus ciento y tanto mi abuela se murió a 104 años el año pasado las cosas que me contaban fue ver a mi abuelita ahí entonces después vino Soul y fue a mí a Soul la vino pero nada ni siquiera me tocó la fibra pero como te digo aquí yo lo pasé bien me entretuve me reí pero más allá de eso no puedo decir la película a mí me llegó a un corazón y verdad no para nada es eso igual es una mala película tampoco la encontré yo tenía ¿cuál es la peor película de Pixar que usted ve a su gusto? Soul a mí Soul la peor película de Pixar Soul es que ¿cuáles son? porque yo las confundo con las películas porque por último en esta me reí ¿cachai? en esta me reí para mí no me aburrió pero la encontré absolutamente irrelevante es Monster University a mí también a mí también ah no la vi esa no la vi pero Monster sí no la cuento no no a mí se me había oliado que existía cállate cállate no me gustaba nada muy mala pero la 1 la 1 sí la 2 la 2 no la he visto la 2 la 2 la 2 ¿sabés por qué yo no vi ninguna de las de Pixar las que siguen después? porque a mí me pasó con Toy Story que a mí me gustó la 1 me gustó la 2 la 3 dije oh qué bueno que se cierra esta cuestión ya sí me emocioné en la parte de la mano toda la cuestión la última fue como la 4 no debería existir horrible infumable no sé de qué están hablando no sé de qué están hablando Toy Story 4 es irrelevante la podéis sacar por eso te digo pero a mí si me decís la que menos me gusta es Soul lo corté que a mí no me llegó pero nada o sea ni siquiera y aquí como te digo yo me reí me entretuve pero no me llegó no más así de simple o sea es eso yo la que corté más floja fue esta On Word la de los hermanos que tampoco tampoco lo he visto es como de hace un año y tanto ¿no? fue como la primera la última que se tenieron cibes de Pixar sí pero ese era Disney o era Pixar Pixar siempre me pierdo igual me pierdo con las Pixar y las Disney no es peor que Cars o sea no es peor que ¿cuánto que se llama esto? que Monster University ni que ah ¿cómo se llama esta buena puta? me perdí no creo que un WhatsApp sea peor que esa espérame ¿Bichos? no ¿qué te pasa? ¿qué te pasa con bichos? ¿qué te pasa con bichos? ¿qué te pasa con bichos? Fede la voy a buscar Bichos es perfecta no Bichos a mí me gusta igual no es Pixar ah a mí tampoco me gusta Pedro ¿Az me pierde cuando el viejo se va cuando empieza como la aventura? no a mí no me gusta la primera parte de Ab a mí me encanta de hecho en la parte que cuentan la historia de él con la vieja yo no puedo verla porque me pongo a llorar como Magdalena es más con la Gaby siempre nos acordamos que estaban y dieron como ese ese mini pedacito cuando estaba candidata al Oscar y yo me acuerdo que pusieron el el clip y nos pusimos a llorar las dos al tiro antes de de ver todo lo que había puesto esa parte es preciosa pero a mí a mí me aburrió yo dejé de verla a mí por final mi favorita la aventura en la selva es como no la que yo amo amo con todo mi corazón es Wall-E Wall-E ay que tan linda la amo pero con todo mi ser esa película la podría ver 900 veces y no me voy a aburrir de verla porque encuentro que es una joya de película como está tratada esa película me encanta bueno no hay diálogo en los primeros ¿cuánto? 30 minutos es solamente los sonidos es buena Wall-E es una maravilla y hasta el día de hoy yo lloro con el final y se puede llamar una máquina que tú te enamorís de un buenito que no es un ser y la cucaracha y la ira porque empieza como con dibujos rupestres y pasa así como por la pintura por todo y al final termina con animación 3D hermoso los medios créditos no no si Pixar es otra puede que yo me cargó Soul puede que tampoco me gustó es que me gustó más que Soul pero me molestó menos que Soul la encontré pero un sueño eterno la encontré muy aburrida esta no es tan terriblemente penca a mí de hecho la la directora esta la que hizo esta película yo hay un corto que ella hizo que lo encontré fabuloso y yo lo amé Bao Bao cuando lo vi ¿cuál es? ¿cuál es ese? es la de la mamá que en el fondo no quiere que su hijo se vaya de la casa y no quiere que crezca ¿cachai? el cabro chico empieza a crecer y todo y ella hacía de estos dumplings esta que se llama el nombre es Chalón Pau ese es el nombre que tiene y ella como que termina comiéndoselo ¿cachai? porque no quiere que se vaya del lado de ella esa película igual es como guática ese es un corto es muy pero es que grafica yo cuando lo vi no lo he visto tenéis que verla es un corto muy bueno se llama Bao te voy a mandar el link con Bao con me corto ve larga me ganó un Oscar como mejor como mejor corto y encuentro que ahí ¿dónde está? ¿dónde está? en Dini Plus lo que tiene Bao que encuentro que en un corto tan simple te demuestra como la mamá no quiere que se vaya su hijo del lado de ella pero es brutal encuentro ese corto es brutal es brutal es brutal pero grafica tan bien así como en el fondo como que vuelvas a estar dentro mío pero para que no te vayas eso es y yo por eso estaba tan entusiasmada de ver Red porque a mí me encantó Bao de hecho cuando yo vi Bao dije no hasta usted tiene que ganar porque lo encontré fabuloso entonces yo estaba súper entusiasmada de ver Red pero no me identifiqué con la película ese corto causó fue como y envisivo igual no acuerdo la gente como que le chocó cuando la gente se comía el dumpling me como pero ¿por qué? me está diciendo el spoiler a la Marisa porque no la ha visto ah perdón te acabas de decir Bárbara que se come el dumpling le contaste el corto entero o sea no le contaste no le contaste el final en el documental que está en Disney Plus donde hablan la directora y todas las productoras ellas tienen en el sillón donde se ponen a conversar tienen un cojín del dumpling de Bao de Bao o son tan ricas esas cuestiones cuando la haces como y también explica que ella en esa película utiliza porque es un hijo y no una hija y explica por qué cuando tú pones a un hombre en pantalla o a un hijo en pantalla tenés que explicar muchas menos cosas que cuando eres mujer yo creo que es otro motivo que las mamás siempre prefieren a los hombres pero si lo dijo la directora Marisa la directora está dando su visión y está equivocada ahí está tu panda ahí está el panda de la hueona ella no es capaz de reconocer que quiere más a sus hijos hombres a los varones te va a más aburrir encerremos esta hueona fíjate que para los chinos yo les voy a contar la Suni tiene una hija y ella ella nos contaba por ejemplo que su mamá caminaba en la calle tenía que caminar un metro atrás del papá así de machista un metro más atrás pero ella decía que ella tenía una abuela la abuela por el lado de la mamá que ella era la que ponía orden en esa casa entonces dice que la abuela había como un almacén en la esquina y la abuela iba todos los días a comprar porque ellos se preocupan de comprar siempre fresca la verdura para cocinar y todo dice que la abuelita se iba a poner a la esquina y se sentaba en un piso y nadie la movía de ahí y si alguien se pasaba en la fila creo que la señora veía como un metro 45 y le sacaba la cresta a quien estuviera ahí y la mamá una vez creo que no sé creo que estaba conversando con un niño y fue a buscarla ella contaba y fue a buscar a mi mamá y así se la llevó decía a la casa pegándole en la cabeza se la había llevado para la casa entonces son una sociedad como muy distinta a nosotros yo no me imagino acá a una mujer caminando en qué momento camina ahí detrás o adelante de tu pareja cuando está enojado cuando está enojado camina ahí 10 metros más adelante y el otro te va siguiendo o no sí por el resto del tiempo siempre vamos caminando a la par pero hasta en China hasta el día de hoy la mujer camina un metro más atrás del medio pero es que eso es una forma gráfica de lo que pasa en todos lados ya no tal vez ahora y muy a pesar de los hombres la cosa no está igual pero pero hasta hace poco así era no camina ahí no camina ahí detrás del weón un metro atrás pero puta él es quien tiene todos los privilegios y todas las weas sí pues imagínate que en una familia que hay una mujer y dos hombres y se mueren los papás solo hombres los querían y la mujer queda con los brazos cruzados si los hermanos quieren darle algo bien mujeres para eso las cazan sí pues con el weón que le echa el ojo ya toma ahí tenés la cabra sí es súper todavía en ese sentido que se han desestanado y ellos el hijo el hombre el hijo que sirve las mujeres son cachos son cachos mujeres porque son las que parazas y las dejan botadas con el cabro chico ¿cachai? igual unos cachos para los papás pero en China esta película debe haber leído la raja en China era una película para China y ahí tení el miedo siempre disculpa yo creo que es lo que le pasa a la mamá de la cabra chica cuando cuando que ella cree que la niñita le llegó su primera regla y que se espanta con el dibujo del cabro y todo ese miedo que tiene la mamá a partir de ese día de que a su hija la dejan embarazar de que su hija se enamore y cague ¿cachai? porque puta o sea es 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 súper común que te pase y es y es drama y te puede pasar a los 13 mis tías yo de las 8 tías que tengo 4 tuvieron guagua a los 13 años con pololos de 15 16 años si no eran viejos hueones que las violaron ¿cachai? no tenían idea y ellas eran muy represivas represivas se dice en ese sentido de que no dejaban a las hijas hacer nada pero tampoco les contaban la papa que era como tenía que cuidarte como tenía que hacerlo para que se yo para no quedar embarazada y todas las huevas o sea no podías ser mamá soltera pero prohibido tomar anticonceptivos o sea aguántate las ganas aguántate las ganas porque las mujeres no sienten ganas los hombres sí los hombres son cochinos las mujeres no las niñitas no tienen ganas de nada antes estaba prohibido y vetado hablar que la mujer podía sentir placer no podíamos sentir nada oye creo que estuvo muy buena la conversación sí al parecer no se termina sin etoscopio hoy día lo cual se agradece siendo las 11 con 11 minutos de la noche el día domingo vamos a ir cerrando el boliche el boliche recuerden que tenemos el magazine exclusivamente por youtube así que si no ha visto el magazine dése una vuelta por youtube busque cinetoscopio.cl inscríbase suscríbase perdón marque la campanita para que le avise cuando está el nuevo episodio del magazine disponible o cuando está este podcast en en video audio para que lo pueda escuchar si es que le gusta usar youtube más que otras plataformas si no nos encuentran spotify evox iTunes Soundcloud oye y yo prometo que ahora que entendí de que se trata el magazine va a durar menos ahora de dar una hora ahora sí que sí ahora sí que sí Claudio dice que bueno que no se terminó este colectivo y va a entrar algo sabe decir Marisa ha abandonado este grupo o bien quien nos ha sacado a Marisa y a Marisa que le duele el grupo quien nos manda claro no va a ser al revés si ustedes se salen quien nos las va a devolver sí eso lo he firmado quien ahora tiene un grupo aparte con Claudio Freddy y Pedro pero no saben que no son hace rato con la Marisa tenemos nuestro grupo aparte donde nos pelamos donde nos pelamos oye bueno con la Marisa unas conversaciones pero totalmente muy rígidas profundas pero en serio o sea cuando hablamos haciendo de rabia yo por algo no hablé de Brave hoy día porque no puedo cuando hablamos las dos de Brave yo lloré yo igual yo creo que tú también sí puta la vieja llorona oye pero pero espérate hablan por teléfono hablan por teléfono o se escriben no yo no hablo por teléfono yo soy yo soy millenial es que está es que hubiéramos le hubiéramos podido hablar porque el tema que estábamos tocando bueno estábamos hablando de Brave pero era muy delicado y no podíamos hablar porque estábamos las dos llorando porque estábamos si ustedes supieran con la Marisa nos identificamos mucho en muchas cosas con las que nos sentimos con algunas películas pero tenemos cosas muy parecidas que nos hacen unirnos mucho en desmedro de ustedes el alcoholismo el alcoholismo genera esos lazos yo no sé yo no yo no hablo por teléfono no me gusta yo puro whatsapp nomás y audio bueno saber que tienen grupito aparte oye lo prometido es deuda pero son así unos chorizos son así ustedes aburrirían ellos aburrían ellos aburrían ya están se aburrían que son la tela dirían para que nos vayamos así que no nos despedimos Billy Eilish y Phineas son los que hicieron la música y se nota y Phineas es uno de los de los fourth town no me acuerdo cuál es se nos cuidan adiós